Chicos, préstenle toda su atención a nuestro invitado. Es un experto en seguridad y va a contarnos cómo actuar en caso de un terremoto. Bien, chicos. En caso de temblores, una opción es cubrirse bajo un escritorio o una mesa. Pero háganlo si están completamente seguros de que es un terremoto y no otra cosa. ¿Qué otra cosa sería? ¡Oh, no! ¡Los muebles cobran vida otra vez! ¡Hoyan de sus escritorios, niños! ¡Hoyan muy lejos!